Los atletas mexicanos y representantes deportivos de nuestra nación se reunieron de manera virtual para hablar sobre el futuro del Fodepar. Dicha reunión contó con la presencia del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado. Ahí se tocó el tema de los fideicomisos que están en riesgo y uno de ellos es el que le brinda apoyo a un aproximado de 700 beneficiarios en el deporte. El presidente Andrés Manuel López Obrador busca eliminar los fideicomisos en los que supuestamente hay corrupción y que ahora los apoyos sean entregados de manera directa. Hace tres meses, la Secretaría de la Función Pública reveló que existen irregularidades y falta de comprobación de apoyo en el patrimonio del Fodepar por 50.8 millones de pesos. De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento reparte 298 millones de pesos de más de 700 beneficiarios, deportistas, entrenadores y medallistas olímpicos. Este fondo, desde hace 20 años, ha impulsado y motivado a obtener a los atletas nacionales 26 preseas olímpicas para México. Para erradicar la corrupción en el deporte, se debería comenzar por investigar a los directivos de la CONADE, que han sido señalados por empresarios, atletas y organizaciones de la sociedad civil. Reportó para Canal 6, Pepe Arriaga.